Bueno chicos, sean bienvenidos una vez más a The Legend of Zelda The Trident of Power Deluxe. Ya salió la expansión hace una semana de hecho y lo vamos a probar ahorita. Voy a jugar el Ball Rush, que es lo único que sé dónde está. Ya me he dejado guardada la pantalla ahí. O sea, primero jugué mi partida normal, me dejé guardado y he pasado todos los save a la versión de deluxe. Así que voy a salir de un solo. Porque no quiero que se pierda. Ahí está. En rango B. Ahorita piso ya cerrado, ya The Trident of Power. No va a haber más actualizaciones. Solo las actualizaciones de bug, de bugs y otras cosas. Porque se ha tardado casi diez años en hacer estos nueve. Por más o menos nueve años. Desde el 2013 al 2022. Casi, ah no. Sí, casi diez años. Y ya no le va a actualizar más. Solo va a hacer las actualizaciones de los bugs. Porque estamos en la versión 2.01. Porque ya ha arreglado unos cuantos que le han salido. Entonces, vamos aquí. Yo no llevo todos los corazones. Yo no saqué el cien por ciento del juego. Solo lo terminé. Que fue el último que hice fue hacer el de campeones. Creo que lo hice en directo. No, verdad. Creo que no. La primera vez creo que sí. O no. No me acuerdo la verdad. No. Me quedé a medias el en directo. Dice, bienvenido al modo de entrenamiento virtual. Venganza de la memoria. ¿Desea activar el portal de datos? Sí. Coloque su cuerpo en el portal y su mente será transferida a un mundo virtual creado a partir de sus recuerdos. La modalidad de entrenamiento básica no requiere asistencia secundaria. ¿Qué significa eso? No sé. No requiere asistencia secundaria. Vale. Se recomienda estar en las máximas condiciones de salud antes de continuar. Ahí vamos. ¿Desea enviar tu mente al mundo virtual? Sí. No vi el directo. Supongo que es el borroche esto. No creo que sea la demás historia. No sé dónde está el templo extra. Supongo que Pizzou me lo va a decir o alguien en los comentarios para que yo no esté dando vueltas por todo lado. Supongo que la historia, aparte de la historia extra de... de... ¡Ay! Ya se me olvidó de Milla. No, de Milla no es... Se me está olvidando el nombre. De la elfa de estos. Irma, creo que era. Bueno, para quien esté viendo este video o esté viendo este juego por primera vez o me esté viendo por primera vez jugar esto. Es un fan game de Zelda. Buenísimo. El mejor que he jugado hasta ahora. Y es buenísimo. Me... uso... uso la lámpara para... no creo que lo necesite. Sería gastar magia. Este es un borroche. No me dan armas ni nada. No parece que me den nada al principio. Así que vamos a irnos así. Man, me estoy dejando golpear mucho. Y no tengo que estarme lo sankeando porque estoy muy rollo. Bueno, vine con todo. Vengo con dos pociones moradas y una poción azul. Uy, ya pasó de esto primero. Así en la mayoría va a ser más fácil. Bueno, para quien no lo haya visto o no haya jugado antes de este juego, es brutal. Es el mejor fan game que he jugado. Y mucha gente le va a decir lo mismo que lo haya jugado. Tengo como cincuenta y tantas horas en este juego. Tal vez más. Es brutalísimo. Han, me van a ganar. Oye, espero que por cada... después que mates a cada enemigo o algo así te den como algo porque... madre de santísima. Venirte aquí solo con lo que te dan. Uff. Y la verdad es que no me hice el 100% así que no creo que no tenga todas las... todas las... como digamos las bombas. Creo que no tengo el saco más grande ni tampoco... ni tampoco el carhat. Uff. No. Esta fue paliza la que me acaban de dar. Más de la mitad de la vida para matar a uno. Creo que debo dejar de tanquear a los enemigos. Uff. Durísimo. Casi me matan. Casi me matan. Ahí está mi nivel. El primer pepe. A ver, este señora. Creo que era con la flecha, ¿verdad? A ver, rapidito, rapidito. Creo que debí de haberme visto mis videos de cómo mataba estas cosas. Creo que era con la flecha. ¡Ay, no! ¡Mi puntería! Por suerte tengo el anillo que te da... que te da... flechas y bombas. Uy, no. Durísimo. ¡Durísimo! Escuchan, deberían darme unos frames de invulnerabilidad ahí, la verdad. Uff. Uff, uff, uff. Tengo... uff. Man, con que le dieras en medio debería ser suficiente. Uff. 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 No. El primer... Uff. El primer jefe me reventó demasiado. Por suerte ya dejé guardado esto. En la mera entrada. Uff. Qué durísimo esos hitbox. Durísimas. No debería de golpearte ahí, la verdad. Debería de tener... No debería de tener la hipbox para golpearte. Uff. Porque ahí te está ganando un golpe gratis. Es que, man, yo soy muy malo con las flechas. Es que me tengo que acercar un huevo para querer pegarle. Ah, hija de tu fin, Floyd. Más el cooldown de las flechas. ¡Aaah! ¡Eso es malo! ¡Nah! Ahí le había dado. Que no me hagan con cosas. Es que no sé si darle con las flechas de luz. Uff. No, ahí tenía que haberle dado. ¡Qué durísimo eso! ¡Uff! Ahí fallé, por favor. ¡Ahora son cuatro! ¡Uff! ¡Uff! ¡Nah! ¡Nah! ¿Qué es eso? Ahí tiene que haberle dado. Uff. Durísima el... el... el cooldown. ¡Durísimo! ¡Nah! ¿Qué es eso? Es ofrend... y... esa invulnerabilidad cuando son huevos. no, man. No, man. ¿En serio? ¿Con los primeros jefes? No, 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 no. Es que estoy oxidadísimo. ¡Oxidado! en serio eso sí hay recomendaciones lleva a asfixiar es que que la hitbox sea más pequeña que el ojo durísimo eso demasiado diría yo o sea mira ya me he gastado las 50 flechas y varias yo vi que le pasaron por encima vale y además también creo que sólo con la flecha le puede adherir o sea y si te quedas sin flechas y sin cosas aquí que haces que anillo tengo yo aquí es este verdad este es el de si es como era para salirse aquí tengo otras 10 flechitas pero hay aferkin arañitas quítense ahí estamos si esas hitbox tendrían que ser más grandes porque mira mira les pasa por encima y yo para intentar darle bien mejor me le pongo al frente mira uy si esas hitbox durísimas mira otra vez sin o sea que imagina si se me acaba la magia o viene alguien aquí que no tenga todas las flechas del porque yo no las tengo todas las arañas las he estado matando y ni una me ha dado flechas hay que o matas a este y te dan algo después o muy complicado esto mira es que les pasa por encima de las flechas mira creo que la hitbox es demasiado pequeña tendría que haber dado mayor margen de error en especial porque el enemigo está moviendo el movimiento es muy errático y mira yo no llevará a esto si no tuviera el anillo debió de haber dejado que es que los golpes mira le acaba de pasar por encima del ojo y no le hizo nada si no lo mato ahorita no esto es demasiado para mí este jefe está demasiado demasiado pesado para para hacer el segundo o que sólo pueda dañarlo con flechas con esto está demasiado uff uff sí uff uff durísimo un tipo ur tipos para que ha ocasionado es que no se muero en este negocio es que no se muero y es o menos naτού darle cuatro veces demasiado también en especial si sabe que muchas de las flotas de las flotas pasan pasan sin golpear entonces tenía que haberle dado mucho más margen a los que estén por eso ¡Uff! y este es... ¡Oh! Manifestación del Rey a ver, este no me acuerdo para nada bueno este era en este momento, era más adelante donde... ¡Ahí está! ¡Pues no parece que le hagan nada ahorita! ¡Uff! ¡Qué rico! ¡Ahí está! si está pasando algo ahorita a ver primero vamos a dar vueltas a ver si hay algo que esté pasando por aquí ¡Ah! Sí, sí, sí ahí estáis viendo ya ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¿Cómo era para tirarte? ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¿Dónde está el otro automatista? ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Vamos! ¡A matarte! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! Creo que tengo que estarme moviendo mucho Estos me acuerdo que te atacan por los lados, solo tengo que caminar hacia arriba y no hacen nada. Rayos. Vamos a ver antes que me maten. Es que no puedo usar mucho de estas cosas. Esto no lo hiere, esto se me acaba rápido. ¿Me dieron más flechas? Creo que sí. Gracias. Ya lo van a matar. Me parece mucho más sencillo este que la frikin araña. Me lo voy a tanquear, me vale. Mientras le puedo dar más. Y si lo tengo pausado y dejo que el ataque siga. Una pared. Yo creo que no lo puedo golpear cuando está así. Lo puedo golpear, ahora sí. Ay Dios. Solo he caminado hacia arriba y no me da. Falta uno. Ahí estamos. No te creo que ya me va a ganar. No. Solo tenía que darle un golpe. Bueno, no tenía que darle solo uno, pero no me iba a ganar con eso. Cargar partida para que lo haga. Qué chapada, man. Vamos a ver. Otra vez. Esta vez sí. Vamos a ir a... Es que casi no me acuerdo de los botones, la verdad. Me estaba confundiendo mucho. Vamos. Hoy sí. O lo dejo ya guardado una vez que me abra el portal. Mejor para no estar haciendo esto un millón de veces. Vamos a dejarlo guardado aquí. Es que sí. Llevo 47 horas jugando. Es que es un juegazo. Pero aparte de eso, creo que hay muchas horas que no me contaron porque creo que una vez se me cerró. Y no había guardado. Y he perdido ese tiempo y ya me sabía lo que tenía que hacer. Y estoy más rápido. ¿Te se advierte? Sí. Estoy viendo que se me cambia la... Ah, es que porque estoy apretando otras teclas. Es por eso que me están cambiando las armas. Creo que con A o S cambiaba las armas. El orden. No me acuerdo. Por eso creo que me he estado cambiando. Vamos a ver. Este man es sencillo. Ah, qué bien. Primer golpe. A ver. Vamos a irnos por este lado. Y vamos a buscar a uno y lo vamos a seguir. Vamos a irnos con el más rápido primero. Habrá un ladito donde te puedas hacer trampa esto. Me gustaría hacer mucho trampa. Me dio demasiado golpe ya. Me dio demasiado golpe ya. Vamos a abrir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Uff, otra vez demasiado me ha quitado este. Paz. Ese es malentito. Uff. No se, pero como veis de mil de mi espadazo. Como que le pasaron de largo. Uff, no. Que reventado, me dieron una reventada otra vez. Reventada, man. No voy a jugar mucho, tal vez lo juegue otra vez. Pero el burrito no me lo pasa ahorita. Tendría que entrenarme mucho más para pasarme a las voces estas. Tal vez en un directo lo haga. Vamos a ver. Las rayas. Vámonos. 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 Sí, esto requiere demasiada precisión y las hipoxys son pequeños. Demasiado precisa para un jefe común. Para lo que es esto. Demasiada precisión. ¡Uy! Podría matarlo también de un solo. A ver si puedo con esto. Vale, pues, ni modo de sacrificar estas cosas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Durísimo! Aun así, tampoco ayuda mucho, la verdad. Usando las flechas de luz. Bueno, darle un solo tiro. Pero gastarte magia y saber... Porque yo creo que después de esto no nos dieron nada, man. O no sé si está recargando las cosas porque no me estaba fijando. Me parece que tenía menos flechas. Y después aparecí con 29. Creo que le he crapeado y muy fuerte aquí. Porque si me quedo sin flechas, no tengo magia para ganarme, para tener más flechas. ¡Uf! No te voy a engañar, man. ¡Qué frustrante! Creo que también unas gomas que salieron casi para el final también me frustraba un huevo. Por la demasiada precisión que pedía. ¡Us! ¡Es muy fuerte! ¡Uy sí, man! ¡Mira! ¡Durísimo! ¡Mira! ¡No sé qué... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y me hace falta pegar O sea que ya perdí Me he quedado sin flecha y sin nada Bueno O sea que tengo que usar esta Uff no Demasiado esta araña Necesita un nerfeo O la hipbox sea más grande Rápido Porque Pide demasiado Ah Que se ha perdido el tiempo Bueno vale Uff no Durísimo Es Esta araña está demasiado Demasiado pide esta araña Para lo que es pide demasiado La verdad Durísima Esa araña Bueno Llevo tres flechas Vamos a ver si me han dado algo más Te lo revienta rápido con las flechas También de ella Vamos a ver si me dieron algo Te dan algo Por cada vez que te lo pasas Si Te dan Te dan Vale 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 Ahí pase Ahí Bueno Primero pongámonos esto Y ya vimos que el primer botón está aquí Bueno Parece que no siempre Ahora si Ya creo que está aquí Ah Tampoco ¿Dónde está entonces? Vale Vale Uff Aquí está Vámonos 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 Creo que está Tiene que estar al otro lado Vamos Estar aquí No Ah Pero puedo llegar desde aquí hasta allá No No se puede Uff ¿Dónde está? O sea que no es Tengo que esperar hasta escucharlo Porque yo estaba aquí Y ese no era el botón que estaba Es alguno aquí Sí Esta es Uy Ah Man En serio Uy Tengo frame de invulnerabilidad Es cierto No me acordaba el truco de De esto De que te quedas invulnerable Cuando ¡Ay! 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 Ahí está ¿Dónde está entonces? Ah man ¿Y entonces? ¿O soy yo? Uff Y es que estaba ahí No lo vi Tal vez se puso aquí A un solo Y me queda cerca No Otra vez ahí mismo Pero si yo acabo de escucharte Que no estaba ahí En serio Es que no sé La verdad yo Yo estoy asumiendo Que cada vez que cambia botón Está cambiando a otro lado O solo se está apachurrando Ya Bueno Ahí está A reventar los flechazos Bueno Primero Primero que nada Hay que salir de aquí Porque esos que están ahí Me van a matar Nomás baje Uy Casi Vamos a reventarlo un poco Esto ya lo había probado ¿Verdad? Creo que no hay nada Que le haga más Daño Que lo que le acabo de hacer Ahorita Pues nada Fue chazos A Chupame Vale Ay A Vamos a correr Y que le caiga la bomba Vamos a correr Que cool down Tiene la bomba Tiene la bomba Casi 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 Ya hace daño Si 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 Que cool down Que el de las bombas Ya lo vamos a matar Ay Pues la madre Me reventó No Es que tengo que usarlo Y no me va a matar No No puedo hacerle nada Con la 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 Demasiado, me dejé pegar. No sabía que con las bombas podía hacerle daño cuando estaban así. Uff, no, ahí me dejé de golpear. Ya no tengo bombas. Uff, nada. Y no hay nada más que puedo hacer. Ahí está. Ya llevamos tres. Tres de como 20.000 que son. La verdad es que no me acuerdo ya casi de todos los jefes. No me acuerdo de todos, la verdad. En serio, ya con esta. Uff. Verán, no me gusta, para nada. Vamos a ver. ¿Cuál era el escudo? Primero que nada, ¿cuál es el escudo? Vamos a ver el manual. El manual es escudo de... Vale, 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 vale. Es que no me acuerdo. Esto, esto. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? Desperdizando. Ah, ¿cómo era para pausar esto? Vamos a ver, quitemos los primeros las cosas que sé que van a ser inútiles aquí. Uff. Uff. No sé que pueda ser inútil, la verdad. Me dejó una botella, pues no me voy a dejar alguna. Ah, rayos. Señor, ya que no tengo que apretar esto. Durísimo. Y... Ahí está el escudo. Bueno, si me quedo quietecito y no hago nada, tal vez le doy, por suerte. Ah, rayos, man. Es que... No, 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 no. No, 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 no. va a estar durísimo ganarle a esto para el cine que no se mueve, va bajito no hablo mucho porque esta durísimo esto va, va a tener fe de que te va a acercar lo que dios vamos a matar donde estas? que? uff tal vez se viene para aqui arriba ahi no se donde esta aqui para darle con el escudo va en mala posicion para esa luz ahi es que aqui como me cuesta ahi estamos y aqui, aqui es imposible aqui como le doy? es que esa luz hay que calcular bien donde tiene que dar man porque eso no funciona porque eso no funciona se va a matar uff 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 pensaba que había una mosca aquí donde estaba yo y es que es el sonido del juego este que es verán que está haciendo ese ruido todo feo a ver boomerang otra vez vamos vamos ahí está rayas Uy, jeje. Vamos, vamos, vamos. Para acá, para acá. Acá, más abajo, más abajo. ¿En serio? Ah, ¿dónde está la luz? Ahí está dando mal. No puedo. Man, man. ¿Qué es esa luz ahí? Vamos, vamos. Aparece por aquí. Aparece por aquí. Un poquito más abajo. ¡Pikmini! ¡Pikmini! Durísimas posiciones de esta luma. No, espera. No, espera. No, espera. No. No, espera. No. No, no. Vamos un poquito. Es que esta... Es que posiciones esto. Ahí. Tendría que estar un mejor cuadrada esta señora Porque si ella no se coloca donde está la luz, pues está un huevo que ponga donde está la luz De esta forma no me acuerdo Rayo, me tenía que haber quitado hace rato de esto, aquí estoy seguro ¿Dónde están las luces? No sé si tengo que hacer algo, ah ya están Uff O es que tengo que esperar hasta que esté... Pues no Tal vez se mueve para ese lado, muévete para... Y no se van Vamos las tres Ahí está ¡Ya lo vamos a matar! Ahí se va a hacer la poli Vale, ¿dónde? Aquí es el lugar seguro Creo que se ponía una luz aquí, ven Vamos a matar Vamos, vamos, vamos Uy, ay, ay, ay ¿En serio? ¿Yo que te he quitado de ahí? Uff, me he reventado ¿Dónde están las luces? Uff, man, tonto Uff, qué complicado Buena salud No duró ni una centésima de segundo Y aquí Vamos, vamos, vamos Man, ya le había ganado, hace rato lo hubiera ganado Pero qué lugares para meterse la luz Uff, yo... Más abajito, más abajito No puede ser Uff, es que no, no se pone en los lugares para que... Es muy complicado si no... Si no se está poniendo en los lugares Ahí está ¡Aaah! ¡¿En serio, Jorge?! ¿Qué? La verdad que no se pase por los lugares Que... Debería estar programado de que al menos diera un pase Si... Si estás puesto... Si hay una luz, que pase cerca de la luz Pero... Parece que no se pase No está en su cultura pasarte miedo Bueno, aquí me va a reventar Ahí estamos ¡Primera vez! ¡Por mí! Ahí estamos ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me duele el pecho! Pero bueno Sí, eran uno de mis enemigos favoritos, la verdad Ahora, ¿quién viene? Que no me acuerdo El guardián Y esto como... Ah, bueno, es cierto En las patas, en las patricias ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? ¿Cómo está la noticia? ¡Machina No, 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 que no me había fijado que había algo No sabía que había un pilar ahí cerca Ay, es que no se pueden destruir estas cosas Malo ahí Si tienes la habilidad para destruirlo con el boomerang Debería dejarte destruirlo Ah, que puedo destruirlo con la espada Bueno, no me había fijado en eso ¡Para abajo! Vamos a ver, ahora creo que era con Creo que era con el martillo, pero no sé Ah, sí, ahí sí Por suerte no tiene mucha vida Uff, me acaba de... me he reventado ahí Cuidado Cuidado Vamos 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 Uff, pero que poquito le quito Que poquito le quito No le quito nada prácticamente Uno menos, vamos para la otra Dos menos Vamos Ahí está Solo quería ver si con esto No, no le hago nada Qué barbaridad Qué desperdicia es la hecha Y de tiempo Tampoco Oúff Qué duro Quítate Acabas de ir Tampoco Coo Tampoco 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 ¡Rami! ¡Rami! ¡Vamooos! La otra solo está de tocar, la otra solo está de tocar ¡Ahí está! ¡Rapido, rápido! ¿Me lo pasaré? No creo, porque es un huevo Si me toca contra Narius, no lo voy a ganar Yo voy a derrotar lo que pueda Uy, tantos eran No me fijé, la verdad Creo que tenía que pasarle así Y ya ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Creo que le quito una barra antes de que Ahí está, una barra entera le logro quitar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenamente! ¡Uf! Uff, ahorita tengo tiempo Uff, perdí demasiado tiempo y me voy a golpear demasiado ¿Esto qué pasa aquí? Man, que me atacó, pero no tenía patas. ¿Qué es esto? Uff, no le quité nada Uff, solo una pata. Debería ser ya lo último eso. No creo que le quité la suficiente vida antes que recogerlo. Uff, yo creo que me va a matar antes de que lo puedan levantar. Tengo más, no. Es ahora o nunca. Me iba a matar, me iba a matar ahí. Es que qué. Si solo hubiera tenido un corazón me hubiera ganado ahí. Uff, uff, es que perdí demasiada vida con los primeros enemigos. Si no, si no me hubieran ganado tanto. Material genético de alta potencia encontrado. Análisis en proceso. ¿Me habré pasado la primera parte del Bull Rush? Los datos provienen de un ente secundario. Los recursos asocian la información a Irma, activando protocolos de preservación para la transformación metafísica. ¿Están reviviendo a Irma? ¿Tenía que haberme pasado esta parte del Bull Rush para que pasara eso? ¿Qué es esto? ¿Gurren Lagann? Proceso fallido. Se requiere mayor información del usuario. Se recomienda activar el modo de entrenamiento avanzado. Uff, uff. No hemos pasado la primera parte. Uff, una hora. Esa, esa máquina mencionó el nombre de Irma. Habló de preservarla. Veamos, ¿qué más dice esta cosa? A ver. Cielos, no entiendo nada. ¿Y si presiono esto? Lo ha apagado. ¿Qué? ¿Lo apagué? Vale, será inútil hacer esto solo. Debo buscar a alguien inteligente que me pueda ayudar. Y debo darme prisa. La máquina mencionó a Irma. Quizás sea posible salvarla. Uff, chicos. Durísimo. Estuvo complicado. En especial la araña, man. ¿Qué es eso? ¿Qué se van a dejar hitboxes? ¿Qué es eso que pasa por encima de las flechas? Man, con un corazón que he pasado esto. A un corazón que me mataran. Uff, vale. Están unos apuntes bastante extensos. Estuvo buenísimo. ¿La araña no? No sé, es que a mí los enemigos... Todos los gomas también me sacan de quicio en este juego. Los gomas. Me sacan de quicio. ¿Deseo leerlos? No. Yo ya los leí en la partida atrás. Uff, man. Estuvo bueno. Vamos a guardar antes de que tengan que volver. Porque no quiero volver a pelear con la araña esa. ¡Nunca más! Estuvo bueno, la verdad. Man, tengo una sonrisa que hasta me duele la cara. Es que me duele la cara de lo que sonríe. Es que me encanta este pinche juego. Me duele hasta la cara, man, de tanto sonreír ahorita. Uff, no, está bueno. No, ya. Una hora suficiente. Nos vemos hasta el próximo video, chicos. Disfruten. Si no se lo han pasado, pásenlo para que puedan... Esta parte del DLC ya es mucho después. Entonces, vamos a ver qué sucede más adelante. Parece ser que todo lo de la historia y lo extra que va a haber, va a ser desde aquí. O sea, ahorita vamos a... Ya me imagino a quién tengo que ir a buscar. Para hacer esto. No entiendo cómo lo va a hacer, ¿verdad? Pero supongo yo que ya tengo alguien en mente a quién tengo que ir a buscar. No sé cómo lo va a hacer, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer, se supone. Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta otra. Adiós.